¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alive la considera como uno de los mejores supports de la rango A porque tiene mayor curación que las otras battlesuites y se maneja de una manera más equilibrada con respecto a la rango B y con respecto a la rango S. Después tenemos a nuestra querida Karenina. Uno de los altos mayores DPS que hay directamente en el juego. No es raro, directamente en todo lado van a decir, mejor DPS. Así de simple. Así que lo vamos a seguir salteando. Volvemos a live. En este caso tenemos la de rango S. Donde tiene un rendimiento equilibrado tanto en healing como en daño y la movilidad que tiene. Así que la pueden elegir como una buena opción dentro de todo. Yo diría que vayan al revés. O sea, que vayan con esta combinación. Su por el rango A, DPS de rango S. Pero si quieren hacer el revés, los DPS de rango A no son guau qué cosa. Pero acá tenemos uno de los ejemplos que es uno de los mayores DPS de rango A que tenemos y que aprovecha muy bien lo que es su SP. O sea, la energía que usan para las habilidades. En especial la ultimate. Eso es lo que importa. Que la ultimate es muy fácil de activar y tiene muy buen daño. En este caso es el personaje Lucía de rango A. Después ya tenemos a Lee. Este se llama Lee. Que bueno. Algunos si vieron mis videos en una parte muestran un gameplay de él. Es una bestia. El daño tanto a un solo enemigo como a enemigos en área. La verdad que se maneja de una manera bastante buena. En especial para hacer rango A. Es muy bueno. Así que nada más que decir sobre él. Después tenemos a esta querida chica del arco. Que en el otro día Lee le tiraron más para abajo. Acá lo tiraron más para arriba. Pero sabemos que es la mejor DPS para matar jefes. Así que ténganlo en cuenta. De que cuando se trata de un solo enemigo. Ella es la mejor. La querida chica Bianca. Igual que otro personaje de otro juego. Con Kai Pact. Así que la vamos a adorar. Más que nada por su nombre. Que se llama Bianca. Después tenemos otra versión del Lee. La de rango S. El cual es un DPS de daño físico bastante bueno dentro de todo. No hay mucho más que decir. Hay que darle una oportunidad. Después de rango A. Ya tenemos a Karenina. Esta la tengo yo. Rinde. Me gustan mucho sus habilidades. Me gusta el hecho de su ultimate. De que la tiras en un punto. Y golpea. Mientras vos te podés correr. Y podés usar tu cañón para tirar varias bolas. Que hacen bastante daño. Eso sí. La defensa puede ser que te duela un poquito. En algunos casos. Y bueno. Hay que saber usarla. Hay que saber combinar las habilidades. En especial cuando entras con QTE. Después la cambias. Haces juego en equipo. Hay que saber usarla. Bueno. Después tenemos otra vez a Kamui. De rango S. Que es un tanque DPS. La verdad que es un poquitito. Hay un idea de todo. No es malo. Porque su habilidad de counter. Como dije en el otro tier list. Es bastante interesante. Tiene una buena defensa. Y sus movimientos se pueden combinar. De una manera bastante correcta. Si sabés usarlo. Tienes que tener en cuenta. De dónde está la habilidad del escudo. En el combo. Y dejarlo. O al principio. O al final. Para hacer el combo. Después tenemos. A nuestro querido Watanabe. Watanabe fue un samurai. Si no recuerdo. Es bastante conocido. Y es un nombre muy común. Del Shogunato. Así que. Lo vamos a recordar bastante fácil. Es un personaje bastante rápido. Con mucho daño. A un solo enemigo. Puntualmente. Pero que puede hacer. Daño a enemigos alrededor. Del que está golpeando. Después ya tenemos varios. De los personajes de rango B. Tenemos a Liv. A Lucía. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos a Nanami. Nanami. Ahí está. Me costaba un poco el nombre. Que tienen un rendimiento decente. Para su rango B. Y después ya por abajo. Por temas de. Como la mecánica. Y demás. De cómo se maneja. Lo meten a. A Kamui. De rango A. Al más abajo. Tienen interesante. Que es el de Wuf. Que genera. Y la QT. Pero. Esas serían como. Sus funciones principales. Y por eso lo meten tan abajo. Aparte de que su rol es tanque. Y que el tanque no importa tanto. Si es que no puede matar. Por lo tanto. Lo mandaron al fin. Del tier list. En fin. Si tienen alguna duda. Déjenlo en comentarios. En la descripción. Van a tener este link. Y si. Quieren decir algo más. Déjenlo ahí. Hasta el próximo video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Boca percussion. On a whole another level. Coming from my mind. Boca percussion. On a whole another level. Coming from my mind. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!